La Alcaldía de Cali fue invitada a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, para compartir las experiencias en transformación digital apalancadas en herramientas tecnológicas de nube pública junto con las alcaldías de Campinas y Yundiaí. Compartimos experiencias tanto de lo que hemos hecho en materia analítica de datos y protección de nuestro portal web, como por parte de ellos nos compartieron sus experiencias en el seguimiento a los proyectos de inversión y en sus observatorios de transparencia y anticorrupción. Tuvimos un encuentro con la empresa IMA, que es una empresa pública de la Alcaldía de Campinas que provee servicios de tecnología a dicha entidad y fue muy satisfactorio escuchar por parte de ellos cuando nos dicen que Cali es una ciudad referente en Latinoamérica en materia de ciudades inteligentes y que para ellos será una gran experiencia poder escuchar de primera mano todo lo que hemos hecho en materia de transformación digital en nuestra ciudad.